Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca les contaremos como un grupo de mujeres están implementando un cultivo que ellas denominan muy innovador y que les ha ido muy bien. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Además les explicaremos cuál es la importancia de implementar métodos orgánicos en los atos ganaderos. Es decir, para no utilizar químicos, en este caso están implementando las avispas para ahuyentar las moscas. ¿De qué se trata y cómo lo hacen? Ya se los contamos. Acompáñanos en este recorrido agropecuario por Colombia. Cinco mujeres que durante toda su vida se dedicaron a los cultivos de hortalizas veían en ellos una actividad que no requería altos costos de producción, pero al momento de la comercialización era una lucha constante por los precios que fluctuaban según la oferta y la demanda. El sector agropecuario en las hortalizas es muy difícil de asociar por la precocidad del producto. Si se cosecha hoy, tengo que cosecharlo hoy. Y no se pueden coger tres docenas y no tengo que coger todo el cultivo completo. Entonces siempre esa guerra de la comercialización y los intermediarios es muy compleja para el agricultor que es el que siempre termina obviamente siendo el que paga los platos rotos. En busca de diversificarse, de tener mejores ingresos y de cultivar algo nuevo en la zona, decidieron asociarse en torno a un nuevo y prometedor cultivo, el arándano, que aunque apenas tiene 30 años de estarse sembrando en Colombia, su potencial de exportación va en constante aumento. En este sector siempre han sido hortalizas, papa, cebollas y pues hortalizas de toda clase. Pero entonces siempre teníamos un sueño que pues fuera algo diferente. Nos decidimos por lo del arándano porque es una planta que dura bastantes años y también sabemos que lo del tema del arándano es bastante comercial y no se nos pierde la producción. Son nuevas experiencias, nosotros veníamos de solo hortalizas, en donde pues digamos que ya la cotidianeidad es muchos años, yo he vivido 21 años acá en esta vereda, entonces es nuevo experimentar con nuevas frutos. Ellas con sus recursos, recursos propios, empezaron a comprar unas matas y experimentaron en un lote a ver cómo era el manejo técnico del arándano. Después de eso ellas ya compraron otro lote de matas y ya empezaron a indagar más sobre el cultivo del arándano, entonces ya arrendaron este lote donde nos encontramos. La asociación que conformaron, Asociación de Mujeres Rurales del municipio de Mosquera, Asomurum, fue posible debido a lo que implicaba el emprendimiento, un proyecto a largo plazo. El arándano es un cultivo de ciclo largo y cuyas plantas pueden tener una vida productiva de 20 años o más. Normalmente nos reunimos una vez por semana y nos diversificamos las labores, entonces hacemos la preparación todos los días para darle la comida y el agua a los arándanos. Cuando hay que hierbar, pues nos reunimos. Empezamos a mirar qué producto, qué necesidad tiene la mata. Muchas veces nos toca la fumigación, la defloración, la podada, de hierba, riego. Cuando estamos, ya ahorita empezamos la cosecha. Vamos a empezar nuestra primera cosecha, pero la idea es esa, poder obtener ganancias para tener una mejor calidad de vida de nuestras familias. Según estas mujeres agricultoras con las hortalizas, los precios de comercialización nunca les generaban suficientes ganancias y en varias ocasiones perdían grandes cantidades de producción. Con el arándano pueden cosechar semanalmente y aseguran que les permite tener un mercado fijo y una garantía en los precios de venta. Atrás quedó el control químico como única alternativa para eliminar la proliferación de moscas enatos ganaderos de nuestro país. Desde hace varios años se aplica de manera exitosa un agente de control biológico que reduce la población de estos insectos sin afectar el medio ambiente, con mayor eficiencia y de fácil aplicación. Se trata de la avispa espalangia, la cual parasita a la mosca en su estado larvario, impidiendo de esta manera su desarrollo, ya que destruye a la mosca cuando ésta se encuentra en la pupa, que es el sitio escogido por la avispa para su crecimiento y desarrollo. Para el control biológico de enfermedades, nosotros llevamos implementando la liberación de avispa espalangia. Esta avispa, llevamos trabajando con ella alrededor de seis años, tratando de controlar la infestación de la mosca de los cuernos, estomoxis calcitrans. Lo que queremos es disminuir la incidencia de químicos para el control de ectoparásitos de los ganados. Las avispas se liberan en sitios donde hay mayor acumulación de ganado, en las salinas, bebederos o sitios en donde más se deposita materia fecal de los bovinos. Estos lugares son el medio en el que la mosca de los cuernos o de la paleta se reproduce. Esta avispita lo que hace es llegar a la bosta, buscar las larvas y las pupas de la mosca de los cuernos, la parasita mata la mosca y nace la avispa que es benéfica para nosotros. Esto es un programa que lo llevamos haciendo en el Llano allá hace seis años, aquí en Girardot hace dos. Hemos visto que la disminución de la carga de la mosca ha sido importante. La avispa, dentro de su ciclo biológico, ella tiene que parasitar el huevo de la mosca. La avispa llega, pone su huevo dentro del huevo de la mosca, dentro de la pupa, y muere la mosca, pero la avispa nace y sigue su ciclo colonizando y buscando más moscas para poder atacar. Debido a que la mosca del ganado produce en promedio 2.000 huevos durante toda su vida y la avispa tan solo 400, se deben realizar liberaciones permanentes para mitigar la proliferación. Este proceso generalmente se realiza durante ciclos de lluvias debido a que son épocas propicias para la reproducción del insecto. El manejo de la avispa, dependiendo de la época del año, la época de lluvias o verano, cuando se da más o menos infestación, nosotros estamos liberando, según el inventario de animales, en cada potrero se ponen las avispas en diferentes sitios del potrero donde haya una mayor aglomeración de ganado, bien sea las salinas, las puertas o los bebederos, y estamos liberando una vez semanalmente durante ese mes que hay bastantes lluvias. A medida que cambian las lluvias y bajan, estamos liberando una o dos veces al mes en las avispas en todos los potreros. Se está manejando una unidad por 3 mil avispas, perdóname, por 300 avispas, una unidad por 300 avispas y una unidad me da para 7 animales o para 14 o para 28, dependiendo de la infestación y la época del año. Pero la idea es mantener permanentemente avispas liberando en la finca. La eliminación de la mosca es supremamente importante debido a que es transmisora de enfermedades que pueden afectar la salud de los animales y generadora de estrés en los bovinos. Inicialmente la mosca es una mosca que pica, no es una mosca chupadora, ella solamente pica, pero cuando hay una gran infestación de la mosca, el ganado trata de estar quitándose la mosca permanentemente. Entonces en ese movimiento ellas dejan de pastorear, ellas dejan de comer y dejan de convertir pasto en carne. Lo más importante de este proceso biológico es que promueve las prácticas orgánicas dentro de la ganadería sin necesidad de recurrir a químicos que puedan contaminar la producción. Asimismo ayuda a controlar otros insectos perjudiciales como lo es el gusano, barrenador y el nuche. Las personas interesadas en obtener estas avispas hay que decir que las comercializan en los departamentos del Meta, Valle del Cauca y Antioquia. Una unidad que tiene aproximadamente 300 avispas puede costar entre 3 mil y 4 mil pesos. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de las ciencias de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Continúen con sus actividades agropecuarias que yo voy a seguir recorriendo este hermoso lugar que se llama Las Margaritas en el departamento de Antioquia. Hasta pronto.